Bueno, y hoy salimos un poquito de Santa Rosa e invitamos a un emprendedor piquense. Está con nosotros en No hay pero que valga. Javier Cid, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Jessy. ¿Estás contento? ¿Te costó un poquito levantarte? ¿No? ¿Bien? No, bien, bien. En realidad, ¿viste? Cuando llego a uno cierta cantidad de años ya se levanta solo a determinada hora. Pero por inercia ya te levantás. Te levantás. Arrancás. No, no te pones a regar la vereda ni nada de esas cuestiones. Te pones más... Todavía no. Bien. O sea, puede pasar. Hay muchas cosas que antes no hacía. ¿Qué sé yo? Bañé el perro. Bien. Antes no lo hacía y ahora ya lo hago. Pero bueno, después... Va pasando el tiempo y va a tener la vereda. Y pasa. A mí me gusta arrancar este programa conociendo al entrevistado. Más allá del emprendimiento que tengas. La vida es tiempo constante de aprendizaje. De aprendizaje. Historias de vida. De amigos. De trabajadores. Historias. De emprendedores. No hay pero que valga. Octava temporada. Si te tuvieras que describir vos, Javier Sid, ¿quién sos? ¿Qué haces? ¿Qué haces en pico? A ver, soy... Voy a usar una frase que nunca se ha hecho, nunca se ha dicho. Soy un tipo normal. No, soy un tipo que tuvo la suerte quizás de encontrar un camino de casualidad porque... Nada. En una charla yo estudiaba educación física. En una charla aparece un amigo que me dice, necesitamos un comentarista de boxeo. Yo me gustaba el boxeo, me gusta el deporte. Y ahí arranqué por primera vez a hacer un trabajo periodístico. ¿Sin saber un... sin tener un poco de idea o ya por lo menos estabas involucrado? De boxeo sabía, me gustaba. Estudiaba educación física, mi mamá docente. Bien. Ahí veía plata, nada y cada tanto, cada demasiado tiempo. Así que esa pequeña changa me sirvió como para tener un peso. A partir de ahí, les gustó mi trabajo. Me convocaron en Radio 37. Después me convocaron para seguir el básquet. Seguí el básquet durante algunos años. ¿Siempre relatando? ¿Comentando? Comentando. Comentando en principio. Nunca me considero un relator. Siempre fui muy malo para relatar. Para comentar, no sé si era bueno, pero por lo menos se notaba menos. Y bueno, un día por determinadas causas de la empresa tuvieron que reducir costos y... Afuera. Chao, fuiste. Claro. Ahí apareció una chance de irme a Buenos Aires. Era muy chico. ¿Pero para ese entonces seguías estudiando educación física o ya habías estado...? No, ya no. Porque el hecho de seguir el básquet me significaba que muchos días tenía que estar fuera de pico. Porque en aquel momento la Liga Nacional de Básquetbol, con pico fútbol e independiente, jugando ese torneo, inclusive torneos internacionales, me llevaba a estar mucho tiempo fuera de pico. Viajar permanentemente, los jueves generalmente. Entonces, como las materias eran presenciales, no... No te alcanzaba el tiempo. No, no, no. Había materias que fui quedando libre. Claro. Y ya me gustó más el periodismo que la educación física. Sentiste, sentías. Voy a tener que renegar con tantos pibes por día. Claro. Más vale, agarro el micrófono. Pero te sentías más cómodo. Y nada, bueno, quedé afuera del circuito. Vine acá a Santa Rosa. Mi papá era conocido de un empresario periodístico de aquí del medio. Y me dijo, mirá, podés ir a Buenos Aires. Pero bueno, hay que salir a buscar publicidad. Y bueno, se me llenó la cabeza de preguntas. ¿Era arriesgarte a ir a otro lugar? A todo. O sea, era... Empezar de cero. Yo sabía que en pico tenía casa y comida. Claro. En Buenos Aires ni eso. Era como salir del área de confort y saltar a la vida. Saltar a la vida. Claro. Y no me animé. Porque además, cuando llego a casa, me suena el teléfono fijo todavía de aquel... Hace un par de añitos atrás. Hace un par de añitos atrás. Este... y me llaman de un diario que tiene sede pico y me dicen si quería ir a trabajar ahí. ¿Te habían conocido a través de lo que fue el Vasquez? Sí, del Vasquez. Bueno, de colegas que estaban trabajando en el diario y que me habían dicho que yo estaba buscando trabajo. Bien. Y... y me... fue muy gracioso porque me... llegó y yo sabía de todo, entre comillas. Sí. Y me... el director me llama, me habla y dice, bueno, empieza mañana. En vez de salir, digamos, salí del diario, en vez de ir para mi casa que daba hacia la izquierda, salí para la derecha, fui a un comercio de un amigo y me compré una máquina de escribir sin plata. Le dije, mire, cuando cobre el primer sueldo te lo pago. El carozo... ¿Como para ir practicando o...? El carozo Ferrari para empezar a escribir a máquina. No tenía ni idea cómo escribía a máquina. En ese tiempo, en el diario, se escribía a máquina. Bueno, sí. Hoy es el teclado de la computadora, digamos, eso no cambió. De las pocas cosas que no cambian. Y fui y me puse dos horas a tratar de escribir a máquina. Imagínate qué puede escribir un tipo, qué puede aprender un tipo en dos horas escribiendo a máquina. Ni idea. Y llegué al otro día, me pongo, me dan unos papeles que eran corresponsalía. Porque los corresponsales mandaban así escrito a mano, había que darle forma periodística. De diferentes localidades. De diferentes localidades. Y digo, bueno, me puse con un dedo y era el director. Venga, usted me dijo que periodista no sabe ni escribir a máquina. No sé por qué, pero me dejaron. Y así hace 30 años que estoy. Ahora soy uno de los secretarios de redacción. ¿Y vos creés que él fue como tu padrino? Es decir, ¿te vio como esa chispita de decir, le tengo fe a este chico que recién comienza? Yo creo que dijo, este se va a ir solo. Ah, no te tenía mucha fe. No, creo que no. Y más, de hecho, no me fui solo porque no se me dio otra oportunidad. Porque yo para irme de ahí tenía que tener algo más o menos fijo. Claro. Pero, este... Sí, sí, era un trabajo para vos. Era un trabajo necesario, útil. Ah, digo, después la pasé muy mal en muchos momentos. Muy mal. Y después aparecieron con el tiempo las AFJP. Vos sos muy chicas, pero... ¿Qué sería eso? Claro, entra en detalle porque hay mucha gente que nos escucha. Las AFJP eran fondos de pensión, digamos, lo que... La pensión privada. Bien. Entonces aparecieron empresas, muy generalmente vinculadas con los bancos, que pedían en todos los lugares, en todas las ciudades, más o menos grandecitas, promotores. Te daban un sueldo y una comisión. Hacían entrevistas en distintos lugares para ver quiénes quedaban. Fue tres o cuatro, no quedé ninguno. El destino. Dios, lo que quiera llamarlo. Y bueno, después vino la etapa de emprender. Eso. ¿En qué año fue? Ah, estoy cumpliendo 18 años de emprendedor. Bien. En realidad, un poquito antes arranqué con un programa de radio, ya por mi cuenta. Hacíamos un programa de 7 a 8 en una FM y después de ahí me iba al diario. Y soy amante del automovilismo, me gusta, mi familia sabe, todos los domingos lo sufre porque me pongo frente al televisor y no importa lo que pase, la carrera la miramos. Comemos asado o pasta, pero la carrera la miramos. De fondo. De fondo. Y un día con un par de amigos, más grandes que yo, decidimos ir a una carrera el 9 de julio. Hace 18 años. Este, uno de esos amigos, en ese momento presidente del Consejo Deliberante, me dice, vos tenés que hacer televisión. ¿Se puede decir una palabra o no? Decir. Bien, pero. Sí, se puede. Bien, pero no me da. Sí, como no, dale, tenés que hacer televisión, fíjate que este horario queda libre. Un periodista. Igual vos ya estabas involucrado en lo que era el periodismo. Sí, sí, sí. Tenías conocimientos, ya tenías contactos, por así decirlo, también un poco. No tanto, pero, a ver, sí, a ver, llevaba 12 años en el diario. Claro, en el diario. Este, y digo, no, no, no. Dice, mira, se va Héctor Mariani, que es un periodista de mucha trayectoria, en Pico, que fue elegido diputado provincial. Entonces, él dejó un espacio, los miércoles, de 22 a 23.30. Y dice, yo te voy a conseguir una publicidad, y aquella y la otra, yo voy a hablar con el otro, y el otro que también tenía, el otro amigo que también tenía una empresa importante en Pico, me dijo, no, lo consultaba con la... O sea, tu amigo fue el que te tiró así como... Me tiró así. Empezó a emprender. Empresa, el diario tuvo muchos problemas en algún momento, necesitaba otra boca de ingreso, porque no sabíamos cuánto iba a durar, o si iba a durar, o iba a seguir. Y ahí arranqué con un programa de 22 a 23.30 en un principio, después se hizo de 22 a 24, porque quedaba media hora libre ahí. Y que hoy se ve, bueno, se ve mucho en Pico, se ve en Santa Rosa, en uno de los canales de Santa Rosa. ¿Y cuál es el contenido del programa? ¿De qué se trata? Mirá, en realidad el programa arrancó como un programa de entrevistas políticas a funcionarios políticos. Con el tiempo me fui dando cuenta que hay mucha gente que le importa la política, pero hay mucha más gente que no le importa la política y que muchas veces los políticos no los quieren. O no los quieren ver, digo. Claro, sí. Entonces... Según la época también del año, ¿no? La época del año en que... En elecciones tapado de políticos. Sí, igual la gente, qué sé yo, está media... Arisca. Sí, claro. Entonces, nada, hago entrevistas, siempre tengo algún político, siempre tengo alguna entrevista política. Pero no es como la base del programa. Pero, a ver, sí es casi siempre la primera nota, la primera entrevista. La idea es algo más o menos como lo que estamos haciendo ahora, que el entrevistado hable, que el entrevistado se esplaye. A veces lo chicaneo, a veces lo meto un poco más el puñal, otras veces menos. Depende de lo que sienta en ese momento. Y... Pero hoy ya lo ves desde otro lado. Hoy te sentís seguro del lugar donde estás. Sí, hoy me cambió todo. Hoy, digamos, a ver, arrancó siendo un programa en vivo. Sí. Totalmente en vivo, con los entrevistados que llegaban y vos tenías, a ver, la angustia. La dinámica, ¿no? Ah, la adrenalina de que por ahí no te llegaban los entrevistados. Claro, y eran diez y media y ¿qué haces? ¿Y qué haces en ese momento? Eran las... Nada, cualquier cosa. Eran las... Arrancaba el programa. A las diez de la mañana... Perdón, a las diez de la noche arrancaba el programa. Y por ahí el tipo que tenía que llegar no llegaba. Un día... Además de los que te decían sí y después se iban a comer con la mujer, que tengo algunos, que se iban a comer con la mujer y... Aprovechá, tirá nombre y apellido acá. No, no, déjalo. Y se iban a... Y no aparecían y te dejaban el hueco y entrabas a llamar desesperado porque, digo, siempre el primer entrevistado lo citás quince minutos antes de arrancar el programa. Cuando estás para arrancar el programa y no aparece, y no aparece, y por ahí... Al otro lo citás a la hora que arranca el programa. Claro. Sí, sí, por ahí podés... Sí, bueno, pero por eso te retrasaba uno o el otro, o alguno se te molestaba porque me dijiste que viniera a las diez y me iba a hacer entrar a diez y media. Y bueno, pero esto no es como... Acá el cliente tiene que esperar. Claro, sí, sí, no hay otra opción. El entrevistado tiene que esperar. Sí, sí. Bueno, y pasaba y bueno, era una adrenalina. Con la llegada de la pandemia, que nos cambió la vida a todos en un montón de cosas, encontré una herramienta que para mí es formidable, que es la videoconferencia, el Zoom. Bien. Es más cómodo. Claro, porque hacés el programa a cualquier hora, en cualquier... Tengo... A ver, Vini Estudio, si querés llamarle, en mi casa. Bien. Este... Que sale directamente de ahí. Lo grabo ahí. O sea, se edita todo y después sale al aire. No, 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 el programa no, no, no. Ajá. Contame un poquito el formato. Te cuento, te cuento. Bueno, yo grabo las notas, las envío a una productora, un chico que tiene los elementos como para anexarle la publicidad y ponerle los subtítulos y todo lo demás. Sí, sí, editar lo que es la parte de... Editar y edita el programa y en miércoles a las 22 sale por el canal de Pico, por el canal de Santa Rosa y por Facebook para el mundo, digo yo. Bien. ¿Y vos tenés algún referente del que hayas aprendido en estos años de la profesión? De decir, bueno, no sé, algo. Pero uno que te haya marcado, si podés nombrarlo o lo nombrás. No lo voy a nombrar. Sí. No lo voy a nombrar. No merece que lo nombre. Porque aprendí todo lo malo y todo lo que no había que hacer de él. Bien. Buen punto. Porque vos podés aprender, decir yo esto lo quiero hacer así y otras cosas no lo quiero hacer porque no me sirve. Una persona que a mi criterio escribe muy bien, ahí sí esa es la parte buena de la cual yo traté de aprender y en otras cuestiones preferí decididamente no hacer. Y después te vas formando porque digo... Perdón, ¿no? En esto que justo decís, vos decís que más allá de formarse uno quizás también en una facultad o todo el hecho de estudiar para ser como un comunicador social o un periodista, ¿crees que vamos por el lado de la pasión y de sentir el trabajo que estás haciendo? Más allá de que es un buen combo estudiar, ¿no? Pero crees... A ver, vos no estudiaste para ser comunicador social y hoy en día lo sos porque lo sentís y porque trabajás de eso. Es que yo vivo de esto, pero no lo vivo desde el punto de vista económico. No, no. A ver, me encanta la profesión que tengo, me encanta, lo siento lo que hago, lo disfruto lo que hago, no quiere decir que no tengas sin sabores, que no tengas broncas, que no te agarres flores de calentura. Te pasa. La base teórica que te da la universidad, la facultad, es buenísima, es genial. Pero no sé si te sirve si no tenés pasión. El vivirlo el día a día es distinto. El día a día es distinto, o sea, el periodismo también va, o el periodista, va teniendo... Revolucionando, por así decirlo. A ver, va teniendo distintas etapas. Cuando arranqué a los 23 años, tenía que correr detrás de la noticia. En un pueblo como Pico, una ciudad como Pico, digo pueblo y los piquenses me matan, además amo mi ciudad, valga, lo quiero decir. Es una sociedad, o era una sociedad compleja en el sentido de que si no te conocían no te iban a dar mucha información. Era como el boca en boca. Claro, viste. Desconfiado. Y más el trabajar en lo político, ¿no? Sí, pero en todo, ¿eh? Vos decís que no es tanto... A ver, lo político, lo policial, el policía, el comisario, si no te conocía, no te iba a dar... La primicia, ni nada. Ni la primicia, ni los datos. O sea, vos tenías el choque ahí, pero como no te conocía, tiene que comunicarse con jefatura, con prensa de jefatura. ¿Eh? ¿Pará? Claro. Y después, digamos, con el transcurso del tiempo te conocen y te llaman. Entonces yo, digamos, en aquel momento era correr atrás de la noticia. Hoy tengo la agenda. ¿Me entendés? Entonces tenés la posibilidad de llamar a quien sea. Y te atienden. Y te atienden, y si no te atienden, en ese momento, porque están ocupados, te devuelven la llamada. Bien. Y eso es un bien, un capital que vos vas haciendo con los años y que no te lo da la universidad. No te lo da la facultad. Porque también para llegar a eso... Para llegar a la experiencia, ¿no? Para llegar a eso, tenés que tener una línea de conducta. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí, ganarte la confianza de la otra persona. Ganarte la confianza, saber que vos sos periodista, digamos, porque después tenés amigos también. Claro. O sea, gente que son funcionarios. Son políticos, cumplen determinado rol social, con el cual te cruzas un montón de veces, algún día te lo encontrás en una cena, terminás comiendo un asado y lo que era el señor fulano de tal, la primera o fulano de tal, le empiezas a hacer y terminás siendo amigo. Dios, nos pasa porque somos... ¿Tenés amigos en la política hoy en día? En todos lados. Va, en todos lados. No sé si tengo muchos amigos. ¿Conocidos? Pero... Porque los amigos se conocen fundamentalmente en las malas y gracias a Dios no he tenido tantas malas. Pero sí tengo mucha gente con la que comparto un tiempo, qué sé yo, asados, porque además uno integra una sociedad. Me gusta andar en moto y hay un montón de gente que le gusta andar en moto, que anda en moto, que hace viajes y algunos cumplen, son conocidos, muy conocidos. ¿Qué sé yo? Este... Claro. Algún político, algún... Y bueno, y ahí somos amigos. Después cuando se enciende el grabador, vos tu rol y yo el mío. Y el secreto ese que se dice, lo confidencial, que te cuenta una persona, ya sea un político o un policía, que te dice, mira, esta parte no la digas. A muerte. ¿Hay cierto código con eso? A muerte. Bien. Eso siempre se respeta. Totalmente. Totalmente. O sea, hay dos o tres variantes respecto a eso. El directo que dice, no lo digas, pero... A ver, había un juez que falleció no hace mucho tiempo, el juez Tomás Mustapich. Estoy hablando para muchos de los que nos están viendo y escuchando en la prehistoria. Pero decía, no digas que yo te lo dije, pero esto es así, 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 así. Entonces vos ibas y escribías, llegabas así, así, así. Sin fuente. Fuentes confiables, fuentes de tribunales, jamás decías quién era. Bien. Entonces tenés esa posibilidad cuando lo convenís con quien te está dando la información. Hay información que vos tenés para vos, en todo caso, para poder armarte un esquema de preguntas ante otra persona. Es decir, qué sé yo, voy a entrevistar a Jessica Sid. Fíjate porque Jessy tiene esto, que qué, yo, que lo otro. No digas que yo te dije, pero Jessy, entonces vos cuando la entrevistás... Ya corrías con otra... Ya sabés que, digamos, más allá de que es tu obligación permanentemente, nada, informarte sobre a quién le estás entrevistando. Claro. Como hacer una base de datos de la persona que vas a entrevistar. Sí, qué sé yo. Fundamental, ¿no? Hay una anécdota que me acuerdo de un colega, un amigo, que a uno de los muchachos de Destino San Javier le preguntó qué opinaba el padre del trabajo que estaban haciendo. El padre era una persona muy conocida, o sea, un cantante muy conocido que había fallecido hace un tiempo. Y cuando le preguntaba, ¿qué opina tu papá ahí? Mi papá falleció. No. Era básicamente... Claro. Sí, 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 una situación incómoda. Sí, tenés que ir. Por eso tenés que siempre... Y vas aprendiendo como todo el tiempo, ¿no? De los errores, de las virtudes, de decir, bueno, en esto tengo más seguridad, en esto todavía no me animo. ¿A qué persona, por ejemplo, o a qué rubro no te animarías a entrevistar? Es decir, esto no sé si me metería acá adentro. No sé si me encantaría meterme en todo, porque además yo en cada nota aprendo. Claro. A veces puedo ser muy básico en las preguntas porque a lo mejor no tengo el conocimiento profundo como para profundizar un poco más. Puede pasar porque no podemos saber. Digo, en el interior, los periodistas tenemos que conocer de todo un poco. No es como los medios capitalinos donde tienen un especialista en política. Como cultura general. Acá vos tenés, a la mañana haces una entrevista a un político, a mediodía tenés que cubrir una judicial, una sentencia, después tenés un accidente y por ahí a la noche te toca ir a un partido de básquet o un partido de fútbol o de volei, qué sé yo. Y en cierta forma también sos como medio escritor. Porque si vos te ponés a pensar, un escritor escribe historias. Y hoy en día la verdad que en Argentina y en La Pampa también lo que nos pasa es como es una historia tras otra historia que a veces es como un desenlace bastante amplio que no sabés si va a terminar en terror, en tragedia o en felicidad. Bueno, eso pasa mucho en los policiales. Claro. Porque ahí tenés otro detalle. Ahí sí te cuentan cosas, distintos actores, a los cuales no podés nombrar por determinadas circunstancias. Y que tenés que saber medir en qué podés contar y qué no. Sí, pero además después también hasta en algún caso podés imaginártelo. Por ahí en algún caso podés imaginártelo, decir, pasó esto. Hay casos resonantes. ¿Cómo se dieron cuenta que el cadáver estaba en tal lado? O que alguien habló. Claro. Entonces nadie te dice, no, sí, hubo uno que confesó. Pero está más que claro, si no lo encontraban durante tanto tiempo y fueron y lo encontraron en un lugar recóndido. Sí, como pasó hace poco. Bueno, ese es su fotografía. Con Andrea López. No, bueno, no, no es el caso. Bueno, hubo otro por aquí en Santa Rosa, inclusive. Este, lo encontraron, decir, bueno, evidentemente viene más o menos por acá. Entonces algún dato que conseguís, alguna experiencia que tenés, un poco que te lo imaginas como ella, más una novelita ahí. Y cuando arrancaste a emprender, ¿el dinero era un fin o era un medio? ¿Cómo lo viste? Un medio para vivir. Bien. Era un medio para vivir. A ver, el dinero siempre tiene que ser un medio, nunca tiene que ser un fin. Nunca tiene que ser un fin. Porque cuando vayas a tu morada final, no te vas a llevar el dinero. Que te pueda dar un poco de tranquilidad, que te guste darte algunos gustos. Todo eso sí, pero el dinero es para gastarlo. Fundamental. Es para gastarlo. Para viajar. ¿Te gusta viajar mucho? ¿Disfrutás de viajar? Sí. ¿Es tu forma de relajar un poco y de bajar a tierra? Es una. Es una la forma. Otra es... ¿Y cómo estás constituida tu vida? O sea, vos, más allá de trabajar, ¿cómo es tu familia? ¿Cómo es un día con vos? Ah, difícil. ¿Es difícil? Nada. Según el día que toque. Según el día que toque. No, no es difícil. Va, qué sé ya. Uno, en general, lo que tiene que ver con el programa de tele, que es mi emprendimiento, me demanda tres días, tres mañanas, por ejemplo. Lunes, martes y algunos miércoles. Bien. La producción, hablar, llamar, porque lo hago todo yo. Todos. Y después, en el diario, bueno, por la tarde, todas las tardes. La mayoría de las tardes. Lo que más me jode ahí es que no tenés sábado. En general no tenés sábado y domingo, tenés poco sábado y poco domingo. Claro, aparte, por ejemplo, el tema de las elecciones, o si hay algún momento en particular, te toca cubrirlo. Bueno, el 14 de mayo era mi cumpleaños. Justo elecciones. Claro, justo las elecciones. Lo festejé con una elección. Votando. ¿Cómo? Igual que suerte, ¿no? No, no, claro. Pero digo, desde el punto de vista familiar. Sí, sí, y de laboral. Y de laboral. Terminamos con el 15 como a las 3 de la mañana, qué sé yo. Claro. Bueno, son días atareados que sabés cuándo arrancás, pero no sabías a qué hora terminás. Pero siempre pasa. A veces soy un especialista en cancelar cuestiones. Bien. Claro, porque... Pero yo creo que es la especialidad del hombre. Del hombre en general. Hombre y mujer, no. Digo, la especialidad del ser humano. No, no quiero hablar. No, no, no. Sí, bueno, más del periodista. El periodista, nunca sabés qué va a pasar 10 minutos antes de irte. Claro, es el minuto a minuto. Qué sé yo, 10 minutos antes de irte, tenés un hecho que no estaba programado, te vas a poner a tu casa o vas a ir al cine con tu esposa, tu pareja, le decís, vamos al cine, qué sé yo. Bueno, dale, ¿a qué hora venís? 9 y media, 9 y 25, cae el avión. Sí, sí, sí. Tengo que ir a buscar la primicia, discúlpame. Cancelado. Claro. Después tenés que llegar a tu casa. Claro, porque vos escribís a la... O sea, ¿el diario salía de las 12 de la noche? Sale, sí, a Prox. Bien, o sea, sale el día completo, o sea, por ejemplo, el viernes, sale el viernes completo de lo que fue, de las noticias el viernes. O sea, el diario del sábado tiene todo lo del viernes. Ah, ahí va. Claro, porque sale después de las 12. Claro, sale después de las 12. Bueno, eso, digamos, ahí tenemos otro gran conflicto, ¿no? Porque los medios electrónicos hoy... Eso, ¿cómo te ayornas a esta nueva era de tecnología y que hoy... Me cuesta un montón. Te cuesta mucho. Me cuesta un montón. Bien. Soy muy tradicional en eso, me parece. A ver, todavía es como que no. Digamos, tengo redes, pero no las uso. Bien. Le digo a mis hijos por ahí que me den una mano con algo. Lo justo y lo necesario. No me dan mucha pelota. Este, así que, así... Pero no, me cuesta, me cuesta, me cuesta mucho los medios electrónicos. Los consumo todo el tiempo porque estoy todo el tiempo con el teléfono leyendo noticias de todos los medios. Pero como para hallarlo a la diaria es difícil. No, es para estar informado y sí, pero escribirlo es más difícil. Y hoy, viendo todo lo que pasaste y todo lo que fue emprender, que a ver, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, sus negativas y sus positivas, ¿no? Como todo, hoy vos te ves después de tantos años, ¿y qué le dirías a ese Javier que arrancó hace 18 años o un poquito más en el programa de televisión? Lo primero que lo primero que le diría es que la perseverancia es más importante que tener un plan B. Porque vos podés tener un plan B, un C, un D, lo que sea, pero si no tenés perseverancia. No, todos se van a ir licuando, digo. Bien. ¿Te sentiste cómodo? ¿Te gustó? Mucho, mucho. Bueno, además, es muy espectacular este momento porque además de admirarlo como periodista, es mi papá, así que nada, te agradezco mucho el espacio que hayas venido, que hayas tomado tu tiempo para hacer esta entrevista. Y bueno, te esperaremos la próxima cuando vos quieras para contarnos a ver cómo sigue el programa, cómo sigue la reforma, el diario donde trabajás. Y bueno, nada, te esperamos para la próxima. Nunca. Está difícil para charlar. Agradecemos a Muebles Roma, todo lo que es nuestra decoración en el estudio. Aparece como Roma.mueblesLP en Instagram, lo pueden seguir y ahí fijarse la cantidad de opciones que tienen para decorar la casa y distintos ambientes. Les agradecemos por estar ahí y nos vemos el próximo sábado.